Fíjese usted que los equipos de fútbol grandes, antes de salir al campo de fútbol, a enfrentarse al campo, ellos primeramente se ven en una pantalla y empiezan a estudiarse, por ejemplo, este tipo empieza a estudiar a su rival, empieza a ver cómo se fue aquí y qué están haciendo, buscando un punto débil, buscando un área débil, para poder darles a día de hoy, o sea, fíjese usted que para más estos muchachos no salen al campo de fútbol sin entender con quién va a jugar, ¿por qué le estoy explicando a esta iglesia? Yo no sé si aquí usted lo ha notado, pero parte de Guatemala donde Dios me permite pastorear, no es que uno ni dos, he visto muchos pastores caer de la gracia de Dios, evangelistas han caído, de la gracia de Dios, hombres que predicaban la palabra, o ya no predican la palabra, exactamente, hoy están en convicación, pues, ¿qué pasó? Sencillamente, muchos pastores evangelistas están peleando por un enemigo que no conoce, y yo necesito conocer quién es mi enemigo, necesito estudiarlo, necesito ver cómo traer nuestra lucha, no es contra sangre radicale, sino contra principados, contra potestades, pero mayor es el que está con nosotros y el que está en contra de nosotros. Necesitamos saber quién es nuestro enemigo, el texto dice que es el diablo, sí, pero ¿cómo trabaja él? ¿Cuáles son sus artimarias? Le voy a poner el riempolo para que no quise esto. Mientras nosotros a veces estamos durmiendo en nuestra camita, ¿usted cree que es Satanás, no es? Mientras usted y yo a veces estamos durmiendo en nuestra camita, la Biblia dice, en Apocalipsis 12.12, que Satanás nos acusa de día y de noche. Mientras nosotros estamos descansando, él está buscando, el más de los cuatro tiempos, dice el texto, ser sobrio y, ¿verdad? El apóstol Pedro me está dando una recomendación, ¿cómo no lo puedo resistir? Porque Iglesia, Iglesia, al diablo no lo vamos a vencer con palazos y con pistolas, no. A Satanás no se vence con hojas y con piedras, no. ¿Cómo no lo puedo vencer? Más adelante se lo digo, pero Pedro me está dando una recomendación y me dice, sean sobrios. Sobrio, ¿qué significa la palabra sobrio, predicador? Una persona sobria es una persona de carácter normal. Es una persona de carácter normal. O sea, es una persona que no se enoja rápidamente, porque dice el proletista, quien rápidamente se enoja a la locura sin esta tierra. Entonces, ¿quién es una persona sobria? Es una persona de carácter normal, que aunque de gente no insulte, su carácter es normal. Hermano, no sé si usted conoce gente que tantito serviciado y por completo le quiere estar pegando a usted. Y hay gente que participa en la iglesia, gente de carácter. Ya hablamos de él, ¿el diablo tiene usted mentido? Hermano, es que en un culto de que no sé qué cosa, no es demoniado usted. La persona que es, hermano, sobria, es una persona de carácter normal. Y aunque le griten o maltraten o insulten, su carácter sigue siendo igual. Entonces, ¿entendrán estar diciendo? Sean sobrios y venen. Ojo con esta palabra, pelar. Pelar no es igual a vigilar. Vigilar es una vigilia. De cuatro horas, de seis a... De tres horas, perdón. De seis a nueve es una vigilia. De nueve a doce a la segunda vigilia. De doce a tres, la tercera vigilia. Y de tres a seis, la cuarta vigilia. De nueve a doce a la vigilia, pero pelar es... ¿Qué significa? Pelar, pelar... ...significa que está despierto todo el tiempo. ¿Qué significa? Y entonces no tengo que reunir. No está hablando en el ámbito. Es material, en el ámbito espiritual. Es decir, que aunque usted esté durmiendo en su camita, pero como dice allá en el coche, en nuestro sueño, Satanás, que el Señor lo reprenda, muchas veces nos llega a perjudicar. Yo no sé si a usted le ha llegado a molestar Satanás, aun cuando está durmiendo, poniéndole sueño satánico, sueño diabólico, ¿cierto? ¿No es cierto? De que de repente, si hay usted que una mano le aprieta el cuello, le damos así como otra mano a Satanás. ¿Y lo que pasa cuando estamos espiándose espiritualmente y sentimos algo terrible, aún en el sueño? ¿Y lo que pasa cuando el hombre está durmiendo físicamente y espiritualmente en la noche? Empieza a tener sueño raro. Por ejemplo, el hombre sueña que está teniendo relaciones con una mujer que no es su esposa, pero como el hombre está durmiendo espiritualmente, no quiere despertar a eso. No quiere despertar a eso. No quiere despertar a eso. la carne no significa estar en este cuerpo no cuando se habla por ejemplo capa 516 dice el apóstol Pablo andar con el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu y ambos se oponen a que no hagamos lo que queremos hacer cuando la vida dice el mandes que la carne no significa no complacer no hacer lo que la carne me dice que haga que le dice la carne que haga que aroquee que fortique, que mierda, que aroque que injusticia que vida restable que no pague que más me dice la carne que no vaya al culto que más me dice la carne que escuche música de nada eso es lo que me dice la carne que es lo que me dice el espíritu el espíritu lo que me dice busca más en oración el espíritu lo que me dice busca más en la palabra y anda como león para que entienda que si usted es un cristiano caldudo o ya se lo tomó el espíritu lo que dice el espíritu lo que se lo tomó santo en Dios alabado sea Cristo fíjese usted que me encanta ver esos programas de Enán y Mantán muy bonito los programas han dado el posible y el león a pesar que es el rey de la selva el león no es no el león no caza nada más a lo bruto ¿sabe qué hace el león? se esconde y deja que la presa se vaya acercando poquito a poquito ojo con esto a pesar que es el rey de la selva no creo que es la más cordia de los brutos alguien viene con la mano él se queda y espera que la presa se acerque lo más posible lo más posible tenga cuidado porque posiblemente usted se está acercando demasiado al pecado tenga mucho cuidado entonces eso es lo que hace el león deja que la presa se acerque se acerque se acerque se acerque cuando el león se da cuenta que ya la tiene a una distancia considerable que él sabe que la va a alcanzar entonces inmediatamente ¡pah! que león come y ataca la presa ojo con esto pero ¿quién tomó la culpa? fue la presa que no se dio cuenta que león estaba la para hermano el día de mañana usted caiga de la gracia de Dios no vaya a culpar a los pastores ni vaya a culpar a la iglesia la culpa va a ser suya ¿sabe por qué? porque cuando hay pecado inmediatamente surge lo que existe la culpabilidad pastor ¿y qué es la culpabilidad? es cuando la gente empieza a buscar un culpable aunque la gente culpa a Satanás y el diablo no tiene toda la culpa 50% es para el diablo y 50% es para usted ¿cómo así pastor? el diablo le pone de usted depende si sí o no no me vengo diciendo pastor es el diablo quien no mentira mentira usted es el que se dio Satanás nunca lo diga así como Dios no te obligas de lo nuevo tampoco Satanás simplemente a Eva le puso la fruta y ella fue la que voluntariamente la tomó y la comió ¿cierto o no es cierto? sí 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 eso, que león mata a animales que sean más grandes que él, que sabe que tiene el peito perdido, por ejemplo un elefante, un rinocerón tipo pótamo, pero sabe cuándo si los ataca cuando el león se da cuenta que el animal es grande porque está enfermo, a veces se están heridos los animales, están enfermos, el león rápido dice que este animal está enfermo, sabe usted que dentro de la iglesia tenemos un montón de cristianos enfermos espiritualmente, sabe usted que dentro de la iglesia tenemos gente ciega espiritualmente tenemos gente sorda espiritualmente, gente pude espiritualmente, gente hermanos que está enferma, ejemplo, cuando una persona está enferma del estómago, cuando tiene parásitos no puede comer nada porque todo le cae mal en la panza, sabe usted que la palabra es comparada con algo de comer y sabe usted que hay gente que todo le cae mal, si le predican suave se enoja, si le predican maturo también se enoja, si no le predican se enoja y si le predican también se enoja, que está pasando con este hermano, está enfermo espiritualmente, tiene parásitos, pero Pedro también me está diciendo se suyo y me da porque vuestro delzaño anda como león rugiente, buscando a quien devorar, iglesia amada necesitamos Necesitamos conocer a nuestro enemigo, necesitamos ver cómo trabaja, cuáles son sus activañas, cuáles son sus armas, o cuáles son sus herramientas, ¿quién lo que hace? ¿Por qué? Porque bueno, repito, tal vez hoy usted está aquí, como muchos pastores estuvieron al frente de una obra, evangelistas estuvieron al frente de una obra, y ahora, hoy están, donde nunca hicieron esto, ¿por qué? Porque están peleando con un enemigo que no conoce. Dios, Dios, Dios. Cristo vive. Alabado sea Dios. Hace un día llegó un pastor a visitar a donde yo vivo, me pasó dando. Porque fue un hombre que yo no admiraba, era un sábado por Dios, y cayó, y ahora, está fuera de la obra. Y hay gente que está caída, y no simplemente está fuera de la obra. Muchos están caídos, y están dentro de la obra. ¿Cómo así, pastor? ¿Se acuerdan que yo le digo que es el pastor de Apocalipsis? ¿Tú tienes nombre del que vives, pero estás? ¿Dónde estaba ese pastor? ¿En la cantina? ¿En la fe? ¿Dónde estaba? En la iglesia. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero ya cayó en pecado, iglesia amada. Estén en pecado porque no saben que, hermano. Pero aquí, con este mensaje, lo único que necesito es que usted abra sus ojos, y que se dé cuenta, iglesia amada, que si el diablo, siendo diablo, caja de la gracia de Dios, ¿quién es usted lo que no caiga? ¡Alabado sea Dios! Juegue con quien quiera jugar, pero no juegue con el pecado. Porque jugando se empieza. Samson empezó jugando con el pecado y terminó a sus ojos. Samson empezó jugando con el pecado y luego terminó siendo destituido. ¡Alabado sea Dios! Y uno de esos hombres, usted ya lo sabe, lo acabas de decir, Samson. ¡Santo! Al mío, hermanos, lo que Dios hizo con este hombre, Samson, no había hombre poderoso como él. Mataba de cantidades de personas. No había quien, hermanos, tuviera la fuerza como el escenso que Dios, que Dios le daba. Pero el hombre carnal no había quien lo dominara. No había quien hiciera frente. No había quien pudiera enfrentarlo porque no podía hacer nada. Pero sin embargo, el hermano, como dice la Biblia, el diablo le buscó, le buscó y le buscó, hasta que un día le encontró su punto D. Tenga cuidado cuando venga a comentar su punto D. Y delante de Dios. Porque a veces le dimos a ir a, Señor, ¿quién es lo cuánto mi marido que será? Señor, ¿cuánto este desgraciado? Ya Satanás te está escuchando que ese es tu punto D. Ya Satanás te está escuchando. Y entonces dice a Satanás, sígan, sígan, síganlo. Porque ya le encontró su amor. Tranquilo, iglesia, amada. Entre más Satanás te tenga, y te esté gozando, y te esté poniendo cerca, no te queden delante de nadie, ni te queden delante de nadie. Si hay alguien con quien debería de quejarlo, muchas veces es nuestro Padre celestial. Pero tiene que ser una oración muy íntima delante de Dios. Y ten cuidado a quien le cuenta sus problemas. Sansón, hermano, por más que se le buscó, hasta que un día, Satanás le encontró su punto D. y por más que fue a jugar de todo, que fueron muertos de una manera terrible, por jugar y acariciar el pecado. Dentro de esta iglesia ahorita, tenemos gente que ya empezó a jugar con el pecado. Señoritas que ya empezaron a acariciar el pecado. Jóvenes que ya han empezado a acariciar el pecado. Empiezan jugando con el teléfono, viendo cosas que no tienen que mirar. Y allí, empezar a acariciar el pecado. ¿Qué es lo que se vive? Le voy a poner un ejemplo. Usted dice, bueno, nuestras madres que nos tuvieron con nosotros, ¿Usted cree que así de la noche a la mañana salieron embarazados? ¿No está bien? Empezaron primero con papá. Casi, casi, casi. Nos vemos en tal lado bueno. Nos vemos mañana bueno. Empezaron poquito a poquito. Y cuando mamá se dio cuenta, ya estaba embarazada. Así dice Salmo 7, 14, que muchos ya están embarazados de pecado. Muchos Satanás ya los tiene embarazados de pecado porque empezaron jugando con el pecado. Hermano, ya sé que el estar jugando con el pecado, entienda, el infierno no es fuego con boca. El infierno es fuego con ese. Amén. Y a Dios. ¿Y cuál fue su punto desde el desazón? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Las mujeres. Se nos ha enseñado a nosotros, los siervos, que si hay algo, ¿de qué tenemos el cuidado? El de las faldas y el dinero. Somos fonsores que todo el predicador tiene que guardarse de las faldas y el dinero. ¿Qué significa la falda? Las mujeres y las mujeres. ¿Qué tienen que guardarse? De los hombres. A Sansón se le encontró su punto débil ¿Por medio de quién? De una mujer que se llamó Dalila. Cristo vive. Dios. 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 Un versículo más. Vamos a ver si encontramos. Segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo 13. Estamos viendo, conociendo nuestro enemigo. Segunda de Corintios 11. Versículo 13. Gloria a Cristo. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 11. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros bautolémicos. ¿Qué dicen? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla. Porque el mismo, por miedo al diablo, si el diablo se le apareciera al hermano, así como lo pinta horrible y como la Biblia, le despide que hace espanto. Y cuántas cosas le aseguran que nadie se le acercaría a Satanás. Pero aquí Pablo me está diciendo. Porque no es ángel de luz. Pero sí se disfraza. ¿Cómo? O sea, se disfraza de lo más lindo. Se disfraza de lo más precioso. No quiere usted que la hermana le va a mandar un viejito al lugar. No. Le va a mandar un joven bonito. No sé, diga a mí. ¿Nos ha mandado una viejita? ¿O nos ha mandado a alguien? Si fue posible que está más joven que la esposa que tenemos. No digan menos. Tranquilo. Pastor, ¿entonces con razones de la tierra me han enamorado y diciendo cosas bonitas? Cuando Satanás, que se le dio una prenda, se le apareció a Eva, la Biblia dice que era la serviente antiguo, porque ese es el nombre que se le da. La serviente antiguo, Satanás el diablo, Lucifer, etcétera, el cargador, la bestia, y todos sus nombres, atributos que se le dan al diablo. Pero cuando se le aparece a Eva, ¿usted cree que fue una víbora o una culebra literal? ¿Qué haría usted que se llame una culebra? ¡Golpele, hermano! Pero Pablo le está dando una característica que no es una culebra que le va a hablar, sino que se disfraza como ángel de luz. Es decir, que cuando va a querer hablarme a mí, no me va a hablar de la manera más horrible. ¡No! Iglesia, ejemplo. Cuando Satanás, que el Señor le prenda, quiso destruir a la vecina, ¿a quién usó? A sus propios discípulos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que hoy me quite la vida, pero se me acerque y le dice, Señor, no permitas que eso te pase, Señor. ¡Pobre de ti, Señor! ¡Pobrecito de ti! Jesús se le queda viendo y le dice, ¿sí, cuando ya le digo? ¡Quítate delante de mí, Satanás! ¡Sabía Cristo que no era Pedro! ¡Si no, si no estaba dentro de Pedro! Cuando alguien venga y te diga cosas porque no te tienen que decir insultos, chistes, problemas, entiende buena persona. Así como Cristo le dijo a Pedro, cuando alguien venga y te diga, fíjate que el hermano está hablando de ti, fíjate que, hermano, ¿qué tiene que decir usted? ¡Quítate delante de mí, Satanás! ¡Quítate que tu esposa! ¡Quítate, Satanás! ¡Quítate que tu esposa! ¡Quítate, Satanás! ¡Quítate, Satanás! ¡Quítate, Satanás! Entonces Sansón encontró Se le encontró su punto débil Fue actualmente Danila Usted sabe que el nombre Danila Significa coquetería O sea sea en iglesia Por eso son temas que nos hemos recalcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, porque tal vez usted no los conozca Es que hay gente que le entra la palabra por aquí Y le sale por aquí Hay gente que parece pato No sé si usted ha visto el pato Que el pato con la cabeza dice que sí Que el pato con la cabeza dice que no Y así gente que dice amén, amén, amén Pero saliendo ahí somos mismos diablos Y si hay algo que siempre hemos predicado y enseñado Iglesia se abasta de coquetería Porque la coquetería es un pecado que Satanás O una trampa que Satanás está usando Para derribar a muchos ministros Miren que señorita están coquetas Que con una mirada le están diciendo todo Hasta no sé cómo hacen así Y como que le suben una cel así Y no sé qué cosas tan malas hacen Y que uno se les quiera y dice Señor, dará la pregunta a Dios Por eso iglesia amada Chico, donde está el primero con la mujer Hoy primero con la mujer Hermana, hermana Atienta a su esposo Acaricia ese manzón Abráce ese manzudito Acaríncielo Porque si usted no lo acaricia Va a ver una galina allá afuera Que sí se lo va a acariciar Y después no me está chillando con el balón Porque mi marido me dejó ¿Pero por qué la dejó? Porque usted nunca lo tenió Como tenía que tenerlo A veces mira el esposo Usted sabe Con necesidad de una esposa Quítame de aquí Escúchame de aquí Y nunca No, la Biblia dice No os neguéis el uno con el otro No sean que Satanás los dientes Y ese patrimonio se destruya Atacó el teto a los hombres Y a mí usted también Mariosa Atienta a su esposo Atiéndese el hijito Cabeza banca Atiéndese el hijito Chicos Atiéndalo Porque si usted no lo atiende Va a ver una galina allá afuera Que se lo va a perder De la mejor manera ¿Paso amigo? ¿Quieres que te dé comidita? ¿Qué quieres? ¿Un té? ¿Un cafecito? ¿O un refresquito? ¿Qué quieres de la mejor? ¿Un amable? ¡Aquí a Dios! Mira que amor Quieres que te planche Tu camisa Porque la camisa De la esposa Va como que de la vaca La sacaron de la boca De la vaca Toda en lugar Igual que su conciencia Como a la señora A la caja Por estar chismoseando Viendo mujeres Y tío Porque quiera desplanchar la ropa Y viendo otra mujer Allá afuera Bebé ¿Quieres que te planche Tu ropa? Yo si te voy a cuidar Mi príncipe ¡Esto vive! ¡Satanás! Que el Señor No está en mi iglesia ¡Mario! Este manda un jueguecito Este está poniendo Por que no Pero no solo eso ¡Varoles! Atentamos a la esposa La esposa también necesita Caricia Necesita abrazo No solamente comida No hay que atender Porque si no Se le atiende Allá afuera Va a haber otra Que sí La va a atender bien Allá afuera Hay hermanos Hermano Le lleno con su bebé Le lleno con su bebé No hay mucho El niño Todo mi experiencia Hasta aquí Hermanita Este no va por el niño Va por la mamá El niño Y es que en toda la iglesia Hay un montón De gabilanes Hermano Pastores ¿Qué son esos gabilanes? El gabilán Nunca se lleva A la gallina Se lleva Y por eso Es que el diablo Le ponía el nombre García Fresca De 15 a 17 18 años Espíritu de gabilán Tiene usted Adiós 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 Hasta que un día Satanás Le encontró Su punto de casanza Y lo le dijo Quiero ir terminando Con esto Hay una trampa Que me da pena hablar Porque soy pastor Pero si no la hago ¿Quién habla? Y ese es un lazo peligroso Que a Satanás Que ha funcionado Desde el principio Hasta el final ¿Sabe cómo se llame Cenazos en una Biblia? Amarísima Amor hacia el dinero Nunca vayamos a predicar Por favor A una ofrenda Mis hermanos Hermanos pastores Que nunca nos tape la boca Por un diezmo No, no Menos pastores Necesitamos ese dinero Si se necesita Necesitamos una santita Si la necesitamos Necesitamos dinero Si Porque si no De que comemos No podemos vivir sin dinero Pero que no nos tape la boca Con el dinero Porque muchos Ya no predica la palabra Por el dinero Si se prende Si se muestra Sabe que se le va Y quién le va a afectar Pues que no te ofrende Cuando la persona Fue llamada por Dios Si este no te ofrenda Dios no va a dar Si es posible Cuerpos a que te den Comida Pero que no te cierre la boca Con aplausos de dinero Predica En son Corrido En cerca Hay muchos ejemplos De la Biblia De hombres Que fueron tentados Con el dinero Y caer En el Uno de ellos Fue acá Ya yo les había dicho Al pueblo Que no lo ganan Nada De la guerra Si te va Acá Cuando tiraron A ese picote De oro Dice que en condición Agarró un picote Y se le va Para su casa Y eso fue motivo De que muchos Pueblos de Israel Caer en la batalla Porque había pecado Escondido Pero no solamente Acá El mismo Saúl También cayó Dios le dijo A Saúl Destruye a todos Los amanecitas No me vayas a dejar De ningún amigo Mácalos Grandes y pequeños Aún a los de fecho Dios le dijo A orden Que destruyeran Los amanecitas ¿Por qué los amanecitas? Porque cuando Israel Iba pasando Los amanecitas Se confusieron Para que Israel No va a salvar Y Dios Tenía ese pleito Con estos amanecitas Entonces Cuando Saúl Dice que Miró todo lo bueno Había oro Había plata ¿Qué hizo Saúl? Destruyó solamente Lo que no se diga Y lo bueno Se lo llevó Para su casa Otro hombre Que fue tentado También El mismo Judas Fue tentado ¿Acaso? ¿Acaso dice la Biblia Iglesia amada En el capítulo 12 De Juan Él era el tesorero De Cristo Él era el que se encargaba De andar las ofrendas Pero dice Hermano Cuando andaba las ofrendas Metía la mano Y agarraba un poco Para él O sea También cayó La tentación No solo eso El mismo Cristo Hermano Fue tentado Con el dinero Pedro ¿Acaso? Cuando estaba enriqueciendo No se le acerca Hasta la noche Y le dice Si postrado De la verdad Es que le digo Dejaré toda la riqueza De la tierra Pedro también Fue tentado Con el dinero Se le acerca A un grupo Porque miraba que Pedro hacía milagros De plata de Dios Y se le acerca Un grupo a Pedro Y le dice Pedro Yo te voy a parar Pero no me des El poder que tú tienes Que es el punto Y tu dinero Hay un versículo Que se lo quiero Dejar en su corazón Ciego Es primera de Timoteo Capítulo 6 Capítulo 6 Vamos a leer el 6 Primero de Timoteo 6 Primero de Timoteo 6 Lo tiene Pero gran ganancia Dice la Biblia Es La piedad Acompañada ¿Con qué? De contentamiento Porque nada Nos ha caído A este mundo Y sin duda Nada Nos vamos a llevar Así que Teniendo sustento Y abrigo Dice la Biblia Estemos contento Porque los que quieren Enriquecerse Enriquecerse Caen en tentación Y en aso Y en muchas Podicias Necias Y dañosas Que unen a los hombres En destrucción Y Perdición Porque raíz de todos los males Estemos Es el amor Es el amor al dinero El cuerpo Diciendo Actúo 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 Se estabilaron de la fe Y fueron las pasadas Hermanos Si tienes otro esposo Que está buscando mucho de Dios Y a lo mejor Por estar buscando de Dios Se ha quedado sin trabajo Y hace falta el dinero Es ahí donde significa La palabra Ebedecer La palabra Ebedecer Significa Piedra de ayuda No piedra No piedra Piedra de ayuda Si tu esposo Está pasando un proceso Tú eres la piedra de ayuda Tú eres Ebedecer Es ahí donde la esposa Tiene que decirle Vamos amor Yo te voy a apoyar Porque que pasa Cuando falta el dinero a la casa Ahora Vete 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 Yo dinero quiero No sé Pero me tienes que dar de comer Tranquila ¿Te acuerdas Si cuando te casaste con él Firmaste un pacto eterno Cuando te preguntaron Y te dijeron Doña Rosa ¿Prompe que usted Se le pide a su amado esposo En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Y demás En la riqueza Y en la pobreza ¿Y qué dijo usted? Gloria a Dios Aleluya Y no porque está aquí mi esposa Pero lo dije Cuando empecé el ministerio Yo necesitaba por lo menos Que alguien me regalara 5 pesos Y nadie me lo sabe Yo necesitaba que por lo menos Alguien me diera bastón Que hay 100 pesos Cuando yo llegaba a la casa Excepcional de la vida Porque había dejado negocios Había dejado todo Por amor a Cristo Y cuando yo llegaba a la casa Yo llegaba con la intención Y a mi esposa Me dijera Nadie me quería trabajar Véngate aquí Yo quería que eso me dijera Lo único que escuchaba De mi esposa Era que mis palabras De veces Tranquilo Dios provee Dios provee Si hoy Dios no te dio Mañana te va a dar Si hoy no te dio Mañana te va a dar Y esas palabras Yo las escuchaba Todos los días Porque ¿Qué pasa en la pobreza? ¿Qué pasa cuando hay necesidad? He sabido de Satanás Empiezas a buscar ¿Acaso cuando te dio cuenta Que Cristo tenía hambre? ¿Acaso no lo tengo con comida? ¿Acaso no le digo Si eres el hijo de Dios Tienes la vida Que se convierta en el mal Porque sabías Cuál era la necesidad De Cristo Sabías la necesidad En el capítulo 1 Hay una historia De un hombre Llamado Benimelec La esposa Se llamaba Benimelec Y dice el hombre Que empezó a hacer Falca a la comida Y cuando hizo Falca a la comida El Benimelec En vez de soportar Dice que se fue a mojar Es decir Se fue a mojar Allá Allá fue a morir Allá murieron sus hijos Y cuando estaban allá Escucharon que Dios Ya había visitado Este pueblo Para darles de comer Por no esperar Un momento Iglesia Iglesia Dios no te va a dejar Morir de hambre No Dios no te va a dejar Morir de hambre Si hoy no desayunas Para la comida Dios te lo multiplica Si no desayunas Si no almacenas Para la cena Hasta la voz De Dios te va a dar Porque Dios Que yo le sirvo Él prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Si tu esposo No pide que abajo Apóñalo Motívalo Echa de gata Porque ahorita Que están sufriendo Están sufriendo los dos Pero cuando docen Hagan gozar los dos también ¿Por qué creen que el matrimonio Destruido? Porque no soportaron el proceso No soportaron la prueba El hombre se fue para Estados Unidos Allá se buscó otra mujer Y la mujer de mí Se buscó otro marido Se destruyó ¿Cuál es el problema? El dinero Aunque el diablo te ponga Un hombre sobre loco De bombas y Y de carro ranchero Con un lado No, no Estar enlazado No se puede Ese dinero es un gran problema Si no tenemos que ayudar El dinero nos puede cegar Hermano Pastor Por mucho que te ofrecen Un interdiente No calles esta verdad Tienes que preguitarlo Y no calles en este Jueguecito del amor al dinero Todos necesitamos El dinero en esta tierra Pero que no se nos olvide Que el dueño de la plata Es nuestro Padre Celestial Y que Él suple Conforme a nuestras necesidades Y conforme a su riqueza Amén Pueden llegar De muchas ofertas A la vida Del dinero No lo hagas Si alguien te dice Mira, cúmplame esta cadena Pero tú sabes que es robada No la compra Esa usted es dinero barata Si alguien te dice Mira, cúmplame esto Pero tú sabes que es robada No, hombres Aunque sabes Que te va a quedar Una buena demancia Estas son las armas Que esas armas están usando Y que sí han funcionado En muchas veces Si Cristo mismo Fue atentado por la maíz ¿Quiénes somos nosotros? Si vas a la tienda a comprar Con un billete de 50 Y quedas luego Como un mejor que queriendo Devuélvese dinero Muy necesitamos Para desestado Pero no toques lo que no es tuyo No toques lo que no es tuyo Porque te piensas Los ministerios son los que Santa Rosa está buscando Para destruirlos No cambies el ministerio Por lo mejor que está haciendo Gracias Muy necesitado puedes estar Pero no cambies el ministerio Esa uno Vendió su ministerio Por un plato de comida No cambies el ministerio Ni por tu pareja Ni por tu negocio Ni por tu trabajo Por nada Dios es primero Dios es primero Y si ya está listo Estén un juguesito De Satanás Apásate Que mientras hay vida Ahí esperas Padre muchas gracias Dios del cielo Y de la tierra Muchas gracias Oh Dios de Abraham De Isaac Y de la tierra Gracias Gracias por enseñarme Quien es mi enemigo Padre Ahora entiendo ¿Por qué tantas ofertas Padre Celestial? Ahora entiendo Dios amado ¿Por qué tantas Oposiciones y ofertas? Gracias Dios mío Porque le has hablado A aquellos ministerios Que están a punto De caer en fornicación Y aún los que ya caeran En fornicación Proverbios capítulo 6 Dice Corre Escapa Con una vacena Huye de las manos Del enemigo Padre muchas gracias Ayuda a mantenerme despierto A la expectativa Padre amado Ayúdame juntamente Con mi esposa Que seamos La ayuda idónea El uno para el otro Padre Celestial Para que cuando el uno Se sienta triste El otro le consuele Y cuando el otro Se sienta desanimado El otro Padre bendito Lo motiva Seguir adelante Mira por estos Matrimonios Padre Que Satanás Ha querido destruir En este lugar Ten misericordia En estos matrimonios Ten esa batalla Dios mío Tal es entendimiento A mis hermanos Tal es entendimiento Bendito mis hermanos Porque tu palabra dice Que la mujer sabia Edifica su casa Permite Padre Que hay mujeres sabias En este lugar Que sean edificados Estos matrimonios Hombre sabio Padre Para que podamos Pelear esta batalla Muchas gracias Bendito Dios del cielo Bendiga mis hermanos Presentes El que vino débil Que se vaya fuerte El que vino enfermo Que se vaya sano El que vino triste Que se vaya lejos En el nombre de Jesús Por aquel siervo Que predica tu palabra Tu sierva Que predica tu palabra Ayúdanos a mantenernos A la expectativa Padre amado Peleando esta buena batalla En el nombre de Jesús Y vestidos con toda la madura De tu Espíritu Santo Para que podamos Soportar todos Los datos de la vida Padre muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y admitemos las palmas A Cristo Jesús Si Dios nos permite Nos vemos mañana Una vez más Que Dios nos bendiga Y gracias por todo el tiempo Y el tiempo es Es suyo